Bueno, y llegó la hora de conocer de lo que está pasando con el deporte y por supuesto no podemos dejar de hablar de la vuelta ciclística. Como que sin nada, ya estamos en la cuarta etapa y vamos ahora con Jorge Molina, que ya nos tiene toda la información y todos los datos desde Sololá. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Vicky, amigos de Noticiete, qué gusto saludarles. Estamos desde el paraje Pamezabal, uno de los lugares más bellos de Guatemala, definitivamente con vista hacia el lago de Atitlán. Y aquí sale la cuarta etapa, la penúltima de esta edición número 20 de Vuelta a Guatemala. Estamos con Rocío Parrado, ella es la entrenadora del equipo Colombia Tierra de Atletas y que tiene actualmente a Jenny Colmenares como la líder de la clasificación general individual y también tiene liderato de las metas volantes. ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy contenta de estar aquí en Guatemala. Creo que ha sido una carrera muy, muy bonita también para nosotros como equipo. Viene una legión colombiana, creo que la más de la mitad del lote son colombianas y bueno, nosotros decimos que estamos en la Vuelta a Guatemala, pero de Colombia. ¿Y qué le ha parecido la Vuelta hasta el momento? Además, ¿cómo lo han trabajado ustedes de bien? Bueno, una Vuelta donde veníamos sí a demostrar todas esas ansias de correr, llevábamos más de seis meses sin correr, que creo que por el tema de pandemia en Colombia estamos viviendo un paro nacional, eso hace que no hayan carreras. Entonces, por eso todas las colombianas vinimos a correr, queremos engalanar la carrera, queremos hacer un muy buen espectáculo y creo que lo hemos logrado. Sí, seguramente y sobre todo ese espectáculo que vimos ayer en el ascenso al Cerro del Baúl. ¿Les salió la carrera como la tenían planificada? Sí, como la teníamos planificada, creo que queríamos descontrolar a las escaladoras que ayer era la etapa reina, lo logramos, Camila Valbuena hizo un excelente trabajo yendo adelante, poniéndolas a trabajar a los demás equipos, que eso era lo que nosotros necesitábamos y bueno, desgastarlo menos y por su buena condición logró coronar con ellas también allá, solamente perdió 13 segundos y bueno, ganamos con Colmenares y bueno, una carrera que creo que la hemos manejado de punta a punta. ¿Y cómo la planifican para hoy, para la cuarta etapa? Bueno, esto como siempre se dice, no se acaba hasta el último día, hoy vamos a lucharla de la misma forma que la hemos luchado, con mucha inteligencia, con mucho trabajo en equipo, creo que esa es la fortaleza de nosotros, tenemos muy grandes corredoras, pero así mismo ellas trabajan en equipo, que eso es algo de resaltar. Por supuesto, el trabajo en equipo, ¿y cómo ha visto al ciclismo femenino guatemalteco comparado con el resto de América, por ejemplo? Bueno, es igual, nosotros en Sudamérica y Centroamérica el ciclismo femenino viene en avance, nosotros gracias a que vamos ahí como a la colita del masculino, hemos hecho unos avances un poco más grandes, tenemos unas carreras muy estructuradas, tenemos Vuelta a Colombia femenina también, que es 2.2, tenemos muchas carreras que se hacen a la par con los hombres, entonces eso hace que el nivel también crezca. Pero igual, yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar para poder llevar unos equipos a Europa, para estar a la par de ellos y también en la parte de organización. Rocío, gracias por venir a Guatemala a engalanar, como usted bien lo dice, la Vuelta a Guatemala y bienvenida a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, recuerden que nosotros somos el equipo de Colombia, somos el equipo de toda una nación, donde queremos resaltar también el poder de la mujer y bueno, esto es un triunfo que hemos tenido por todo el pueblo colombiano. Seguramente, Rocío Parrao, ella es la entrenadora del equipo Colombia Tierra de Atletas, que actualmente tiene a la líder de la clasificación general, tiene la líder de metas volantes y por supuesto que están dando un espectáculo maravilloso deportivo en esta Vuelta a Guatemala. Hoy en la cuarta etapa, más adelante les estaremos contando cómo se lleva a cabo este transitar de la caravana multicolor femenina en las carreteras de nuestro país. Vuelvo con ustedes Vicky, ahí a los estudios de Noticiete, buen día. Buen día, gracias Jorge por brindarnos toda esta información, importante que usted esté al tanto de lo que está pasando con la Vuelta Ciclística.